Roque Fernández, Rodrigo Chena son dos de los cuatro músicos integrantes de Cosa de Duendes una formación de 15 años, una vastísima trayectoria por diferentes escenarios de Río Cuarto, de la región, del país también, cuatro discos editados y por supuesto un repertorio de música folclórica es lo que nos traen Cosa de Duendes ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos, eh, ambos Gracias a usted por la invitación Decíamos, son cuatro los integrantes, ¿no? Nos faltaba mencionarlos Sí, ahora somos cuatro, antes éramos como siete y vamos Después éramos dos Sí, después éramos dos, después éramos tres ¿Qué pasó en el interior? Nada, uno se va acomodando en la situación, nada, los chicos por ahí, cada uno elige su rumbo su lección de vida y nada, son parte de un movimiento, son etapas también del grupo Nosotros dos somos los que cantamos siempre y el grupo hoy en día tiene un violín, percusión y dos guitarras y antes tuvo dos violines bajos y antes éramos tres con bombos solamente Lo que da cuenta del dinamismo, ¿no? De la vida, que todo muta de manera constante, todo se transforma, cambia Y sí, sí, sí Los mencionamos, eh, el resto de los músicos son Santiago López en percusión y Nacho Ordóñez en violín y guitarra Sí, son los dos integrantes Bueno, ¿cuál es el presente de este grupo que se forma en el 99, no? ¿1999? Sí, ya llevamos 18 años Somos mayores Ya podemos tomar Está bien Porque somos mayores Podemos manejar y presos también También podemos impresos Ajá, bueno, hacerse responsable entonces Sí No, bueno, me hiciste perder la pregunta que hizo ¿Cuál es el presente de este, cosa de Duende? Bueno, no, el presente somos, estamos siendo cuatro, con Nacho y Santiago Y, bueno, estamos armando algunos temas nuevos, canciones propias Y algunos del repertorio del cancionario popular Y, bueno, trabajando en eso, armando un poco el verano también para trabajar Y, nada, trabajando en esa historia Porque, bueno, el momento del año que se trabaja con los festivales y Peñas Grandes es el verano Así que estamos armando esa movida Rodrigo, ¿y en ese repertorio nuevo qué están recreando? Bueno, estamos retomando algunos temas que hacíamos en el primer disco también Después estamos con un par de temas nuevos ¿De composición propia? Sí Con ejercicio por ahí de componer con otros que a mí no me había pasado así Y un ejercicio lindo también Y, no, la búsqueda constante de lo que nos hace sentir bien ¿Hay algo con lo que nos puedan deleitar ahora? Para empezar bien, ya que están con la guitarra A ver, cómela, ¿debajo? Un pedacito, ¿eh? ¿Un pedacito allá? Dale Debajo de este árbol viejo ando buscando una chacarera Que hable de tus manos que son mi primavera Paloma, que echaste al viento tu vuelo y no regresas Paloma, no te demores que mi corazón te espera Manojo de flor silvestre que aromas los destinos Endulzame el destino y andar con tu recuerdo Noche de palabra perdida y sin consuelo Ahogada en el misterio de esperar por tu regreso Wow, qué hermoso, bueno ¿Qué estábamos escuchando ahora? ¿Algo de autoría propia? Sí No me acuerdo cómo se llama Eso es como una... Es algo nuevo que estamos armando Es como una continuación de una chacarera Que se llamaba Penando un amor Que la grabamos, esa la grabamos en el segundo disco Ah, en el segundo En el segundo disco Y eso es la continuación Bueno, una historia de amor Una pena medio dolida Y la chacarera, la otra, se llama Penando un amor Y esta se llama Tu regreso Qué lindo Ah, Tu regreso Le contábamos a la gente que en el año 99 Ustedes inician, ¿no? Esto cuando eran apenas unos estudiantes ¿Cuál era la conexión que había en ese momento con la música? ¿Ya diferido en el tiempo? ¿Ha cambiado a lo largo de los años? ¿La conexión de nosotros con la música o de lo que nosotros percibimos del resto? ¿Ustedes con la música? No, no, creo que siempre fue bastante fuerte Sí, siempre fue parte nuestra Creo que... En las casas nuestras Claro, cada uno en su casa Nosotros nos conocimos por medio del presidente de la Facultad de Ingeniería En ese momento Que yo estudié ingeniería El presidente era del pueblo de él Y me dice, tengo un amigo que toca la guitarra Él tocaba la guitarra Yo estaba aprendiendo Yo me agarró de grande a mí Pero en mi casa se tocaba la guitarra Mi viejo cantaba tango Mi hermano tocaba la guitarra y cantaba Y nos juntamos todos los fines de semana a tocar la guitarra Hasta que bueno Se me desperta el indio y empecé a tocar la guitarra Y ella venía tocando Y en su casa también Su tío toca la guitarra y canta Su prima también Y bueno, hemos convivido todo el tiempo con eso Yo diría que se te despertó el indio Como dijiste El gaucho, el criollo Todo lo que tiene que ver con nuestras raíces folclóricas Porque ustedes lo marcan en su música Y en cada presentación Es un medio de vida Es una forma de vivir Digamos, eso es lo que sucede Cuando es una forma de vida Es natural Es simple Y cuando es simple Es fácil Es descomodo ¿Cuál es la llegada que tienen ustedes al público? ¿Cuál es la actitud que toma el receptor, ese destinatario? Y debe haber gente que no le gusta lo que hacemos Y debe haber gente que le gusta Y a los que le gusta tenemos buena onda Hay respuesta masiva, concurrida El hecho de también tener un bar de folclore También como que se mezcla todo Hay gente que va al bar porque va al bar Y hay gente que va a ver como tocamos porque tocamos Que en realidad no tocamos mucho en el bar Son mucho de peñas y de escenarios, de festivales Si, si, a nosotros nos gusta Nos gusta eso y todo Nos gusta andar Como decir, chena Es una elección de vida esto de la música Y nos gusta, nos gusta Cuando tenemos ganas de tocar Vamos y tocamos en el copla Y si no nos vamos a tocar peñas así Y a veces que estamos así Y decimos, che, hay una peña en tal lado Entonces llaman, che, ponme y toca así O nos llaman ellos O nos llaman ellos O de festivales, de peñas Hay un lugar re lindo en San Luis Que se llama Amelie Que debe ser para, ¿qué es eso? ¿30 personas? Es un barcito y vamos a tocar los lunes ahí ¿Y? Es hermoso Se rellena Porque vamos a ver cada dos meses así Pero esos lugares son exquisitos, son mágicos En estos 18 años Ustedes se han subido a muchos escenarios del país Incluso a escenarios destacados como Cosquín Y otros ¿Tunuyán puede ser? Sí, sí Hemos ido varios años al Festival Nacional de Atonada Intunuyán Hemos estado en Salta En el Festival de Vaqueros En el Festival de San Cayetano Hemos estado en Catamarca En el Festival de Poncho Hemos estado en muchos lugares Faltan más Sí, faltan mucho Han sido modestos cuando les pregunté cuál era la respuesta del público Porque bueno, si han subido a tantos escenarios Es porque hay un buen ida y vuelta Hay un fluido interesante ahí, ¿no? Sí, es como decía el Chena recién Creo que al ser simple, al ser transparente Creo que eso es lo que la gente percibe Después gustaba o no Pero somos así Nosotros subimos a cantar Y entre tema y tema por ahí A los temas nuestros los explicamos Porque la gente no sabe cómo viene la historia Y bueno, a explicarlo es como un llamado a atención Y la gente para la oreja y escucha Y bueno, como decía recién Después gustaba o no Pero es nuestro paisaje musical Como le decimos nosotros ¿Algo cortito, chiquitito Antes de cerrar la entrevista? ¿Algo cortito que toquen? ¿Algo cortito? Relaciono que... Lo que quieran Son libres Tuví a contar una historia De cuando fuimos a Tunuyán Por primera vez Íbamos a la casa de un amigo Y nos secuestraba en la casa Y nos ponía ahí A lo mejor tocábamos el viernes Y nos tenía secuestrado viernes, sábado y domingo Tocando la guitarra en la casa Y comiendo asado Y comiendo asado Y nos metía vino también Así que después cuando volvimos En una vuelta fuimos Dice, vamos, conocés algo Dice, bueno, dice, vamos Y salimos Nos fuimos para el Valle de Uco Para la parte de arriba El manzano histórico Por donde dice que pasó San Martín Que comía la siesta Debajo de un manzano Hoy en día el manzano no está Han plantado otro manzano Y bueno, ya es un lugar histórico Y cuando volvíamos Pasamos por todo el corredor productivo Y el Chena compuso una Dice, cuando vuelva al río Cuarto Voy a hacer un tema del vino Y bueno No podía faltar No, hizo una canción Dedicada para el vino Que se llama Vino do Armido Que es dedicada para el vino Pero para el Valle de Uco Para esa región Un pedacito Vienen del Valle de Uco Juntando alegrías Con vino en la piel Manos curtidas al viento Rompen el silencio de la soledad Manos curtidas al viento Rompen el silencio de la soledad Cuando la luna caricia Ella se hizo canción Mezclando un rocío Que arde con un río de misterios Ella se hizo canción Hermosísimo Bueno, son los cosas de duendes Se quedan con nosotros Hasta el final del programa Nos van a deleitar en un ratito Con música Gracias por estar Por acompañarnos También le vamos a contar En un ratito a la gente Las actuaciones próximas Este es un escondidito Que habla un poco De arrimarse Y jugárselas Por las cosas Que a uno le hacen bien Esto no tiene ningún Rédito económico Sino un alimento Para el alma Así que me arrimo Vámonos Realidad o fantasía Misterio que acecha el hombre Sueños llenos de utopía Que lo hacen revivir Eternidad sin fronteras Galopeando sobre el viento Tan enloque con el tiempo Alguien entenderá Hay de esta vida Que llena mis balcones Me cura las heridas Y me vuelvo a levantar Jamás me detiene el miedo Me hace un poco precavido Pero mucho no me fijo Y me vuelvo a equivocar Libre es mi pensamiento Siempre hago lo que siento Tenazco en la palabra De lo que voy a decir Me arrimo hasta donde puedo No le temo a las alturas Pero hasta donde puedo Y siempre es un poco más Tanto sufro Lloro y río No me importa lo que digan El camino es para andar Y no para llegar Los días nunca terminan Solo le han puesto medidas No me entrego en el comienzo menos al final Hay almas azules que cuidan mis amores Y amigos del camino acostumbrados a viajar Si no digo lo que pienso, ¿cómo pensar en lo que digo? Enredado en el destino de lo que siempre seré Golpe tras golpe la vida me ha forjado Convertido en piedra nada me puede detener Me arrimo hasta donde puedo, no le temo a las alturas Me arrimo hasta donde puedo y siempre es un poco más Bueno, esta chacarera, un poquito de lo que dice el título, ¿no? Si en el camino me encuentras, nos van a encontrar cantando Y bueno, como siempre, como decían recién ustedes Nos reencontramos mañana Y en este caso habla de lo mismo De reencontrarse en cada festival, en cada peña En cada reunión con amigos, familiares De poder compartir un poco de la música, de la danza Compartir un vino, compartir con la familia y con amigos Así que un poquito de eso habla este tema Una chacarera vuela por adentro el corazón Silencio que se hace copla copla que se hace canción Canción de tiempo de ser Recordando tu mirada, entonando una canción Como pájaro volando de la realidad Y la escapó, soñada flor de amor Ilusión de una mañana, respirar aire desde el sol Larga y frágil travesía, encontrar sitio mejor Para aliviar el dolor Si en el camino me encuentras cantando Siempre andaré Abrazado a la esperanza de querer volverte a ver Tan solo volverte a ver Letanía Letanía hacia aquel tiempo, mansa lluvia la llevó Hoy solo queda el recuerdo, tibia brisa de un adiós No entiende la razón Largo se me hace el camino Y regresar me cuesta más Galopando hacia el ocaso Renace mi libertad En este sueño de andar Voy rozando el infinito manos Que no andé a alcanzar Tu destino caminante A lo más que he hecho a volar Ahí ciega realidad Si en el camino me encuentras cantando Siempre andaré Abrazado a la esperanza de querer volverte a ver Tan solo volverte a ver Hanaran Gotta Popsicum Nothing fun Another Popsicum Um 추 Un